Y bueno amigos de redes, pues el día de hoy andamos hasta acá en Río Venado Santa Cruz, Río Venado, porque celebran el tercer viernes de cuaresma En honor al tatachú que le dicen, así que los invito a ver este video Y bueno amigos de redes, pues así es la parroquia de Santa Cruz, Río Venado Celebrando a Tatachú, este, chéquense que bonita decoración tiene, la verdad La verdad, muy bonita decoración, todo miren, el techo, este, está como en remodelación Ya tenía años en remodelación, pero ya, ya va quedando ahora sí Ahí está, miren, tercer viernes de cuaresma, así va miren Ahí está, y así va quedando miren, la verdad se ve muy bonito, eh Muy bonito, ahí tiene dibujos, este, tiene a San Juan Bautista, San Marcos San Lucas Y San, San Mateo Ahí tiene todo adornado Ahí arriba tiene a Tatachú, pintado también Y pues bueno, aquí, él es Tatachú, el que se eleva en el tercer viernes de cuaresma Acá en Santa Cruz, Río Venado Ahí está Tatachú Y aquí, por ejemplo, la Virgen, ahí la tienen con su huipil tradicional de aquí, de la región Triqui Ahí también, tienen como un tipo cotón También me imagino que a veces como de esta región Ahí está Tatachú Y aquí, aquí, paragraph stinks Chico Allá Y aquí, aquí, Cliff Chico Gordon ¡Gracias! 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 Y bueno, miren, para empezar el día acá, en Río Venado, pues te sirve su famoso caldito, caldito de res, que es lo que se da siempre en las comidas o en las fiestas patronales, y su este, su frijol con ejote, este frijol con ejote también se da mucho en las fiestas, ahí está, miren, así empezamos el día acá en Río Venado. Río Venado Río Venado Río Venado Y bueno, pues después de la misa, este, pues aquí acostumbran bailar, bailar, porque a las mujeres de la región trinque y a los hombres les gusta bailar mucho, yo las veces que he asistido a estos lugares, este, les gusta, les gusta mucho bailar, Y bueno, claro, los grabamos con su permiso, eh, porque tenemos permiso de las autoridades, como en todos lados, yo siempre les digo, a donde vayan a grabar, pidan permiso con las autoridades para no tener ningún problema, y así bailan nuestras amigas de Santa Cruz, Río Venado, miren. Ahí, aquí así se visten con su huipil rojo, este es su vestimenta, su vestimenta de diario, aquí no es como en otros lados, de que se visten para ciertas ocasiones, no, aquí es su vestimenta, aquí es su vestimenta, aquí es su vestimenta, creo, 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 no sé si hay una vestimenta tricky, no he visto, voy a preguntar, eh, porque no he visto una vestimenta tricky en sí, así que, bueno, ya, buena, buena, buena pregunta, me dice ahorita, hay que preguntar, porque la vestimenta tricky, ahí está, así se baila, así se baila el ritmo de la, de la super banda de San José yo, su cañón. ¡Gracias! 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 Y así se la llevan, pues, entre ver más música le sigan tocando, ellas, ellas, ellas y ellos, y van a seguir bailando, van a seguir bailando, así, así es su tradición bailar aquí, aquí en sus pueblos, en sus fiestas patronales, en este caso, pues es el tercer viernes de cuaresma celebrando a Tattachú, Y chequense, chequense su parroquia Les va quedando muy bonita Ahorita les voy a mostrar por dentro No, la verdad está Muy bonita, les va quedando Por dentro tiene unos dibujos Muy bien Ay, miren Acá también preparan el tempache Ahorita les van a ir dando, creo Así como van Ahí les dan las cubetas Este, por ejemplo, ahorita vi Ahorita vi que llevan Híjole, como que Aparte le dan la cerveza a las mujeres A sus refrescos Por ejemplo, aquí su tempache Ahí ellas tienen lo que van a consumir Y acá los hombres también tienen lo que van a consumir Aquí bailan por separado, eh En esta ocasión Pero ya no es baile, pues bailan juntos Pero aquí, aquí están, aquí bailan Bailan por separado Hombres aparte, mujeres aparte Así son tus tradiciones, eh No, no, es que No se lleven o algo Sino que así es la tradición De este lado, de esta zona Acá en Santa Cruz, Río Venado Y ahí les van sirviendo este pache Si se lo tienen que ir bebiendo Así como van bailando Pues se lo van bebiendo Así, así la fiesta De Santa Cruz, Río Venado Y bueno amigos de redes Pues esta fue una pequeña visita que le hicimos Porque había una procesión Pero creo que ya no la van a hacer Este Es que hoy es Hoy hay eventos deportivos Básquetbol Más tarde de baile Pero bueno Nosotros nada más Venimos Como a lo religioso A conocer la comunidad Este Así que pues Un saludo Se despide su amigo Pepe Velázquez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!